Como la mayoría sabemos ya la opción de grabado de Fortnite para el Nintendo Switch fue removida por parte de Epic Games. Quitaron esa opción porque daba inestabilidad en el juego pero supuestamente lo iban a arreglar para que regresara. Así que me contacté con atención al cliente de Epic Games para ver que podíamos hacer o si alguna vez se podría poner esa opción de nuevo. Así que primero dejándoles saber que ya sabía la razón por la cual habían quitado esa opción, les pregunté que cuando volvería a estar disponible esa característica. Los contacté por correo electrónico y esto fue lo que me respondieron. Gracias por contactar con el equipo de soporte al jugador de Epic Games, un gusto saludarte colega. Comprendemos que deseas que el grabado en el Switch vuelva a estar disponible, por el momento nuestro equipo sigue trabajando en el inconveniente. Te agradecemos los comentarios que nos has proporcionado, es gente como tú que nos ha ayudado a enriquecer la conversación sobre este juego. Lo cual nos indica que si están trabajando en solucionar ese problema podríamos decir. Continuando con el correo aquí dice que Fortnite se encuentra en acceso anticipado y que agradecen las opiniones de nuestros jugadores. O sea nosotros. Pero aquí viene lo más importante, lo que yo creo que nos va a ayudar a que presionemos a Epic Games para que esta opción vuelva al Switch lo más pronto posible. Te recomendamos publicar tus comentarios en el foro de sugerencias y consejos. Y aquí nos deja el link. Y bueno este es para comentar en el foro. Les voy a dejar este enlace en el área de comentarios para que ustedes también vayan y comenten. Y le piden a Epic Games que queremos que esta opción regrese al Nintendo Switch. Solo les sugiero que lo hagan de manera respetuosa para que Epic Games nos tome en cuenta. Porque bueno esta creo que será la única manera en la cual ellos se van a apresurar para que podamos grabar de nuevo en el Nintendo Switch. Como pudieron ver ellos están trabajando pero de alguna manera muy lenta. Pero al presionarles sé que ellos lo van a hacer lo más pronto posible. Eso es todo amigos. No olviden suscribirse al canal. Denle like al video. Y suscríbanse si no lo han hecho. Hasta pronto. Y suscríbanse si no lo han hecho.